como están todos amigos de youtube miren aquí tengo el nuevo modelo que lanzó xiaomi el redmi 5 plus en su versión de 4 y 64 gigas de ram pues bueno ustedes se preguntarán este lo compré por internet pues no así como está el correo hoy en día este va a tardar demasiado es todo un parto así que lo compré acá en santa cruz bolivia en el mercado la ramada en la versión global como ustedes ya pueden leer de este famoso redmi 5 plus por el otro costado dice lo mismo en la parte trasera en la parte baja tenemos acá las principales características de este teléfono que es el tener una pantalla de 6 pulgadas en la proporción 18 9 que está hoy en día muy de moda con unos marcos reducidos con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 5 pero que tiene una pequeña luz de apoyo 4000 de batería y el procesador Snapdragon 625 un octa core a 2.0 entonces ustedes pueden haber ya visto al comprar en la ramada tiene el logo de homologación que nos da un año de garantía acá en bolivia entonces veamos el contenido del paquete aquí lo primero que nos vamos a encontrar es esta pequeña cajita que tiene un case original original mismo hay de que si o mi lo diseño y lo elaboró en un case bastante suave de silicona con ustedes en una tonalidad oscura que está obviamente correctamente diseñado para todas las conexiones de este teléfono en redmi 5 plus en la parte inferior tanto como superior y pues bueno aquí ya tenemos el teléfono al cual este yo le coloque un un vidrio templado que obviamente no está diseñado para este modelo pero como dirían por ahí a nada porque es mejor prevenir que lamentar y ustedes ya podrán ver el teléfono es bastante delgado tiene un acabado metalizado por atrás tenemos la cámara el sensor de huellas este acabado metalizado es en negro mate ya y como están viendo en la parte en la parte superior tenemos el conector de auriculares el infrarrojo y el micrófono de cancelación de ruido por este costado tenemos el slot donde está la bandejita para colocar los sim card y la memoria micro sd y en la parte inferior desde luego la salida de los auriculares derecho de los altavoces y el conector micro usb y por el costado derecho tenemos obviamente el botón de encendido así como el de subir y bajar volumen entonces este teléfono como ustedes ya pueden ir viendo lo vamos a ir prendiendo para hasta mientras y ver qué más tenemos en la caja entonces aquí aquí fíjense esto es la garantía de la tienda donde la compré la ya muy famosa tienda arca de noé hoy en día ya es un referente para todas aquellas personas que quieran tener una idea de precios en lo que es en santa cruz en la ramada fíjense el teléfono le hizo una rebaja porque compramos dos quedó en 1400 bolivianos la verdad que esta tienda ya tiene su prestigio ganado aquí en nuestra ciudad incluso de diferentes partes de bolivia ya compran y hacen los envíos respectivos a todos los departamentos entonces es bastante confiable la tienda arca de noé que más tenemos por acá bueno también viene este pequeño manual de inicio rápido de los aspectos básicos del teléfono y bueno nada del otro mundo tenemos el cargador de pared que como ustedes podrán leer acá tiene una salida de 2 amperes entonces es bastante va a ayudar mucho a la carga rápida del teléfono y desde luego también tenemos el cable de datos micro usb a lo que hay que decir que no tiene el conector usb tipo c después que más tenemos acá adentro simplemente el clipsito para colocar para retirar la bandeja y colocar entonces los sim card coloquemos le la funda entonces calza desde luego muy bien habrá que ver si más adelante llegan nuevos modelos de funda para tener una mejor protección del teléfono y desde luego este aquí lo primero que podemos notar de este xiaomi redmi 5 plus es que los botones físicos que tenían los anteriores modelos como redmi no 4 ahora han desaparecido y están dentro de la pantalla entonces eso es algo que hay que tomar muy en cuenta no y desde luego al tener esta proporción de 18 9 los marcos superiores inferiores se han visto reducido entonces eso hace que este aspecto sea mucho más atractivo a la vista si pasamos a verificar entonces lo que tiene ya este teléfono por dentro lo que es el hardware con la aplicación aida64 podemos ver de que desde luego tenemos un procesador snapdragon 625 que trabaja a 8 núcleos el cual tiene un rango de frecuencia que va de los 652 megahertz hasta los 2016 ya en el tema de pantallas ahí si tenemos lo más notorio este teléfono con una resolución de 2160 x 1080 en un panel IPS LCD no se confundan porque esta resolución igual sigue siendo un full hd solamente por la proporción es que tiene este cambio acompañado de un gpu adreno 506 y por último en el tema de batería debemos decir de que viene acompañado de 4000 miliamperes de batería lo cual dará una autonomía suficiente para todo un día de uso intensivo del teléfono y bueno ya para terminar de ver sus características vamos a entrar por el tipo de ajustes y vamos a ir a cerca del teléfono donde tenemos ahí redmi 5 plus en versión de android 7.1 con un cpu octa-core de 2.0 y 4 gigas de ram y 64 gigas de memoria interna entonces con esto confirmamos de que este teléfono realmente es original para aquellas personas que aún tienen algo de duda respecto a lo que venden en la ramada entonces veamos aquí por encima grandes rasgos lo que es la cámara si ustedes se dan cuenta para los que ya han utilizado Xiaomi la interfaz de uso de la cámara es exactamente el mismo aquí tenemos una pequeña foto que hemos tomado a Kylo y si lo acercamos se ve que trabaja muy bien la cámara fíjense ahí el tema de la ropa los detalles entonces está muy bien la cámara es de 12 megapíxeles en la parte trasera y en la parte frontal tenemos este 5 megapíxeles con la gran diferencia de que este redmi 5 plus incorpora una pequeña luz una pequeña luz suave la cual podemos tener este desactivada o en su defecto colocarla en un modo automático que es de una forma este inteligente al acercarse o al alejarse se encenderá o se apagará la luz entonces eso va a depender de las condiciones en las que estemos queriendo sacar la fotografía o si no lo cambiamos directamente al modo activado donde todo el tiempo estará funcionando esta luz de respaldo no se confundan no es un led es una simple luz suave que trabaja junto con la cámara de los selfies entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer una diferencia versus otros teléfonos pues entonces amigos ahora yo quiero mostrarles lo que es la pequeña bandeja donde colocamos la sim card y la memoria micro SD entonces me voy a ayudar con el pequeño clip para retirarla aquí ya se abrió la sacamos y pues bueno pueden utilizarse como ya podemos ver dos sim card uno en nano sim que es el de la derecha y en el otro a la izquierda en micro sim y desde luego o usar un nano sim y una micro SD entonces para realizar la prueba estoy colocando este chip de entel para ver cómo trabaja y aquí le dejo los detalles pero bueno amigos como ustedes ya pueden ver aquí ya una vez insertado el sim aquí en la parte superior ya está el nombre de la telefónica en este caso entel y ha levantado la señal en 4G así que no hemos tenido ningún problema al respecto en esta configuración fue muy fácil entrar aquí en tarjetas de sim y redes móviles entel aquí configure el APN para el que quiera ver el APN igual se lo muestro acá rápidamente 4G proxy y esto más de acá abajo y básicamente es eso entonces está funcionando muy bien navega muy rápido vamos a entrar a ver algo vamos a ver ahora a informarnos un poco en www.debel.com.bo y pues bueno pueden ver ahí ustedes mismos abre bastante rápido carga en un instante todo lo que es la página con toda la diferente información bueno entonces amigos con esto ya quiero dar por por finalizado ya casi este video haciendo esta última prueba de lo que levanta la señal en 4G y por ende también en otras telefónicas lo va a levantar el teléfono es 100% compatible con las telefónicas acá en otro país en Bolivia y entonces recomendación final pues traten de encontrar un buen mejor precio porque ya como les dije en China puede que ustedes la encuentren hasta en mil no sé en 1300 bolivianos el equivalente en dólares y acá está en unos 100 bolivianos tal vez un poco más caro pero y si les tocara aduana se nos aumentaría mucho más el precio final del teléfono entonces amigos tomen este consejo en cuenta el teléfono está funcionando muy muy bien es bastante ágil es veloz y va a ser hasta un próximo unboxing amigos entonces cualquier duda o comentario que tengan sean libres de escribir aquí abajo del video no se olviden por favor de suscribirse compartir el video darle like y un saludo para todos y nos vemos muy pronto un saludo